Sostenibilidad A través del Plan Estratégico Institucional 2030, la USACH se comprometió a contribuir con un mejor futuro, incorporando al quehacer universitario los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas para formar ciudadanas y ciudadanas responsables y comprometidos con la sostenibilidad. Por eso, se creará un programa de formación en Objetivos de Desarrollo Sostenible para dotar al estudiantado con conocimientos, habilidades y la motivación necesaria para establecer este sello en la formación de personas. Además, se creará el programa Universidad Sostenible, que gestionará medidas para disminuir el impacto medioambiental de la institución, ya que desde 2018 la USACH es parte de la red Campus Sustentable, dedicada a la promoción de la sustentabilidad en la educación superior. Junto con esto, el Índice de Sostenibilidad USACH medirá los avances y niveles de cumplimiento en los compromisos, así como la participación en el ranking Times Higher Educate on Impact, que evalúa, a nivel global, el aporte de las universidades a los ODS. Así, la Universidad de Santiago impulsa un nuevo modelo de desarrollo para Chile y el mundo. Únete al PEI 2030. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar titulado El rol de las universidades en la implementación de la Agenda 2030. Esta instancia es organizada por la Universidad de Santiago de Chile y cuenta con la representación de la Universidad Complutense de Madrid, Red Pacto Global Chile de Naciones Unidas y la Vocalía Estudiantil del Medio Ambiente de nuestra universidad, a quienes agradecemos su participación. Antes de presentar a los y las expositoras, quisiera dar la palabra al corrector de la universidad para que pueda también dar un mensaje. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho de saludar a la comunidad, a los participantes de este webinar. Bueno, la comunidad de la Universidad de Santiago de Chile se orienta diariamente a su quehacer y contribución a una sociedad democrática, equitativa y sostenible. Es una parte de la visión de nuestra universidad, que se representa a través de la docencia, investigación, vinculación con el medio, de pertinencia con la necesidad de la región y del mundo. La reacción de nuestra institución se expresa en el Plan Estratégico 2020-2030, que nos llama a contribuir de manera colectiva un desarrollo sostenible. En particular, uno de los ejes que está en nuestra Carta de Navegación es un eje de sostenibilidad, que más que nos llama, nos llama especialmente a subir un rol activo y comprometido en esta materia, y consecuente, con capacidad de fortalecer nuestro diagnóstico respecto a nuestra actual contribución y cuáles son los desafíos estratégicos de implementar en la próxima década. En esa línea, desde 2008, contamos con un reporte de sostenibilidad universitaria que cada día expresa información importante de nuestro quehacer. Hoy día, estamos lanzando el reporte de sostenibilidad 2020, que representa una contribución a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Yendo ahora a este webinar, es de mayor importancia a nuestra institución, porque a partir de los expositores y expositoras, se va a expresar el alcance y un desafío importante planetario, donde todas y todos cumplimos un rol relevante e impostenible. Desde el sector público, social, productivo, se va a encontrar un camino de cooperación y que creemos que nuestra universidad es liderazgo. Podemos también contribuir activamente desde muchas fuentes de entendimiento en esta materia. Pero finalmente, quiero agradecer a los notables expositores que hoy día nos acompañan, a nuestro colega amigo Víctor Caro, director del Centro de Estudios Futuros y coordinador del curso abierto ODS USACH, Margarita Tucci, directora ejecutiva de la Red Pacto Global de Chile, Jennifer Cabrera, representante de la Vocalía Estudiantil de Pueblo Ambiente USACH, y la doctora Natalia Millán, académica de la Universidad Computense de Madrid. Así que aprovecho de darles las gracias y un saludo a todos y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, corrector, por el mensaje. Y bueno, precisamente ante el desafío de construir un futuro sostenible, es que este webinar busca establecer un espacio de conversación para poder integrar diversas perspectivas que son necesarias, son importantes para contribuir decididamente a la Agenda 2030. Para efectos del desarrollo de este webinar, cada expositor y expositora expondrá en 15 minutos de manera consecutiva, dejando para el bloque final las preguntas y opiniones que vayan generándose a través de las redes sociales de la Universidad, el canal de YouTube, y o nuestros panelistas también en el transcurso de nuestra conversación. Para poder comenzar, quiero dar la palabra a Víctor Caro, que es aliado doctor en Economía Social de la Universidad de Valencia, máster en Economía Aplicada en la Universidad de Georgetown, juntador público de nuestra Casa de Estudios, y actualmente es director del Centro de Estudios del Futuro, director académico del curso OBS Abierto, que estamos también impulsando, y director ejecutivo de Empresas y Fundaciones USACH. Víctor, te dejo el espacio. Ok, muchas gracias. ¿Se me escuchan bien? Perfecto. Vale. Voy a competir, si me permiten. Tengo un momento. Por favor, ¿me dice cuando ya esté? Sí, yo te aviso a Aún. Aún no. Aún. Ah, va en camino. Pero bueno, voy a comenzar, para no retrasar la presentación de quienes vienen luego, que sin duda tienen mucho que aportar en esta conversación, y es muy interesante escuchar a todos. Quiero saludar, a partir por el prorector, que sin duda, sin su apoyo decidido a este tipo de iniciativas, y al Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Santiago, no sería posible que estudiésemos aquí hoy día. Quiero saludar también a, bueno, a quienes me acompañan en esta mesa. Ya tendremos espacio, imagínense, para conversar. Yo tengo la suerte de trabajar con algunos de ellos. Alguna iniciativa le contaré por ahí que tenemos con Natalia, de la Universidad Complutense, a quien quiero aprovechar también institucionalmente de agradecerle por todo lo que nos han aportado en esta materia, no solo con su apoyo institucional, sino también con el apoyo académico, que nos ha permitido también visualizar la relevancia que tiene este tema a nivel de la universidad, y de cómo esta puede ser un actor relevante en materia de desarrollo, específicamente para la implementación de la Agenda 2030. Bueno, no tienen que hacer cuando se vea, porque yo no estoy viendo ya. Voy a ver la presentación. Quiero partir con una definición bien práctica y concreta respecto a cómo nosotros en Chile hemos definido lo que es una universidad del Estado, una universidad pública. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está la presentación. Sí, perfecto. Vale. Bien, y quiero partir con esto porque me parece que no es trivial cuando un país toma una decisión tan relevante como esta, de cómo define a sus universidades, y da cuenta además de la importancia que tienen estas materias para los efectos de lo que vamos a ver más adelante. La ley 21.195 define dentro de las funciones de la universidad del Estado la función de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, y define a su vez los objetivos para estas instituciones de educación superior. Lo plantea como construir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país, y al progreso de la sociedad en diversas áreas del conocimiento y dominio de la cultura. A mí me parece que esta definición es relevante. Me parece que es relevante porque, de una u otra forma, nos enmarca, nos encuadra el quehacer de las universidades del Estado y hace coherente, no solo desde la perspectiva de la gestión y la visión que podamos tener algunos de los que corresponde a una universidad pública, sino que además nos establece el marco general en el cual tenemos que movernos y podemos ver con toda transparencia de que efectivamente esto es una preocupación no solo de las instituciones de educación superior, sino que también es una preocupación del Estado. Y por tanto, es lo que el Estado de Chile debiese exigirle a sus instituciones. En ese contexto, quiero plantear un segundo tema, que también tiene que ver con lo normativo, pero sin duda que a nosotros esto nos coloca en un contexto también de cómo nosotros entendemos que estamos haciendo las cosas bien en Chile. Cómo entendemos que una universidad es una universidad que está respondiendo a estos objetivos que han sido declarados en la ley. Y para eso hemos definido un sistema de certificación de la calidad en nuestro país y que nos propone evaluar nuestra calidad en estos cinco ámbitos. En la docencia de pregrado, docencia de posgrado, en investigación, vinculación con el medio y en la gestión. ¿Y por qué para mí me pareció interesante contar o partir desde acá? Porque es difícil evaluar, sin duda, a nivel internacional, cuáles son las mejores prácticas de una institución de educación superior. Ahora bien, cuando colocamos el marco legal, por un lado, lo que entendemos y por otro, cómo nosotros operativizamos esa definición de cumplimiento de los objetivos definidos en la ley, podemos darnos cuenta que hay un marco también sobre el cual podemos movernos y podemos interpretar y reinterpretar a propósito de la autonomía que tienen las universidades y cómo estas también tienen la posibilidad de desarrollar planes y programas como vamos a ver más adelante que nos llevan hacia un lado o hacia otro. Y desde aquí quiero plantearles que uno siempre en la vida puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. En ese contexto, me parece que aquí lo interesante es que a esta altura hay tanta material sobre el cual uno puede interpretar y reinterpretar los avances en materia de desarrollo sostenible, así también como las brechas, que me pareció interesante identificar, y no dejarlo al final las conclusiones, sino que partir con esto, de qué es lo que yo veo como más destacable en ambos casos. Me parece que desde la perspectiva de lo optimista, de lo positivo, del vaso medio lleno, es que hoy día sin duda existe mayor conciencia por parte del mundo en general, de las organizaciones que constituyen la sociedad, y en particular de las universidades. Hoy día vemos una serie de iniciativas a nivel nacional y a nivel internacional que dan cuenta de cómo el concepto de objetivo de desarrollo sostenible, en el contexto de la agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, empieza a hacerse carne, empieza a tener sentido en la gestión y también en las otras áreas misionales que tiene la universidad. Ahora, la contracara de esta mayor conciencia es que no es suficiente o no ha sido suficiente hasta ahora, porque sin duda que, a mi juicio, uno de los mayores déficits que tiene la implementación de la agenda o ser un agente clave en la implementación de la agenda como le corresponde a las universidades, es efectivamente la ausencia dentro de los planes de estudio de la agenda de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible en forma transversal en la formación de nuestros estudiantes. Voy a avanzar, pero ahí hay una crítica, sin duda que debemos, creo yo, hacernos cargo para instituciones que nos hemos propuesto contribuir a la agenda de desarrollo en los próximos años. Lo que resulta bastante, yo diría, convocante es que uno de los 17 objetivos, el número 4, plantea directamente garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas. Este objetivo nos convoca, sin duda, y nos propone una serie de metas que no voy a entrar a detallar aquí porque sería largo y poco analítico, sin duda que es aquí donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer una contribución concreta al objetivo de desarrollo sostenible y con eso poder contribuir a lo que se ha definido como una agenda donde nadie queda atrás en ese desarrollo. Hay una vocación natural y lógica de organizaciones de educación superior en este caso que es la universidad, en promover e incluir a todos y todas en este desarrollo. Ahora, como sabemos y por definición, la agenda de desarrollo no es una agenda que pueda ser tomada simplemente a través de uno su objetivo. Cuando uno toca a uno, y eso es lo maravilloso, yo diría, del punto de vista teórico-conceptual y práctico que tiene el objetivo de desarrollo sostenible, cuando uno toca a uno, se tocan varios a la vez. Y en el caso de la educación, sin duda que aporta directamente a varios otros, entre ellos la superación de la pobreza, en fin, obviamente que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades sustentables, en fin, energía, todo lo que tiene que ver con investigación, también es parte de lo que las universidades deben desarrollar. Ahora, esto voy a pasar rápido, pero se los quería dejar acá para quienes nos estén viendo y quieran conocer más antecedentes respecto de qué estamos hablando y cómo se está reinterpretando y reinterpretando permanentemente el tema de la bajada del objetivo de desarrollo sostenible en las universidades. Les dejo aquí tres documentos que se han escrito y que me parece que son un buen inicio, un inicio que yo diría que son una pieza fundamental para entender, por un lado, y por eso el nombre, cómo empezar con los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades. Y luego pasamos a otro documento que nos invita a acelerar la educación para los ODS, que es un concepto que también surge en este último tiempo, el EODS, la educación para los objetivos de desarrollo sostenible, hay mucha literatura también, hay muchos ejemplos aquí que ustedes pueden encontrar, me parece que no es el momento de hacer detalles de ello. Y por último, y una cosa que me parece que es relevante en esta parte de la presentación, es plantear el tema de las evaluaciones. Las evaluaciones son relevantes, las evaluaciones no son validí, las evaluaciones no dan lo mismo, y es por eso que hoy día existe la voluntad explícita de medir cuánto, medir la base desde donde estamos conversando y avanzar hacia una mejora sustantiva en los indicadores de sustentabilidad por parte de las organizaciones en varias líneas a las que voy ahora. En este documento me quedo con un par de cosas. Esto es relevante, me parece a mí, plantear que hay una relación directa y hay un beneficio de ida y vuelta el por qué las universidades deben incorporar los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda en su generalidad dentro de su quehacer, que no es solo formativo, por cierto que ahí está lo central, pero no es simplemente formativo, va mucho más allá. Rápidamente, quiero señalarles que muchas de las organizaciones, muchas de las instituciones de educación superior están en la primera fase, como se ha definido en Naciones Unidas, que es hacer un mapeo de lo que está realizado. Y es evidente que lo primero que tenemos que hacer es saber lo que estamos haciendo hoy día. Las universidades, dependiendo de su naturaleza, son más o menos complejas y por tanto es más o menos difícil hacer un mapeo de dónde estamos hoy para poder pensar cómo avanzamos hacia adelante. Hay una segunda fase que tiene que ver con desarrollar la capacidad de liderazgo interno y de los ODS. Y aquí, efectivamente, es relevante identificar dentro de las organizaciones quiénes pueden ser los líderes institucionales o los centros que puedan liderar el proceso de implementación de la agenda al interior y desde las universidades hacia el exterior. Una tercera fase nos indica que debemos identificar prioridades. No podemos hacer todo. Evidentemente, hay que identificar cuáles son las capacidades y competencias que tienen cada una de las instituciones y avanzar en esas para hacer un aporte concreto. Lo que no significa no buscar la transversalidad, sino que, más bien, busca ser un aporte concreto a un objetivo específico. Tenemos una cuarta fase que nos invita a integrar, implementar, incorporar los ODS en las estrategias políticas y planes de la universidad. Sobre eso me quiero detener un poco más adelante. Y la última fase se dice que lo que no se comunica no existe y antes de comunicarlo hay que hacer una evaluación, monitorear y hacer un seguimiento a cómo se van cumpliendo las agendas que nos hemos propuesto. Rápidamente, sabemos que, a lo menos en estos ámbitos, hay un compromiso directo desde el mundo de la academia, de la universidad para contribuir a los ODS. Es la educación, la investigación, la gestión, gobernanza y liderazgo social. Quiero avanzar, de verdad, les prometo que me tomaré solo tres minutos para concluir mi presentación en lo que yo considero que son hoy día a lo menos para efecto de la Universidad de Santiago de Chile pero a propósito del mapeo que hemos estado haciendo en otras universidades nacionales e internacionales también, en latinoamericanos, creo que aquí están puestos algunos de los mayores desafíos. En materia de formación no solo podemos pensar en formar a nuestros alumnos sino que también debemos pensar en cómo formamos a los funcionarios y por qué no decirlo a los académicos y académicas, a los docentes y a la comunidad en general. Ahí yo planteo tres principales desafíos el ser capaces de transversalizar la temática de los ODS no basta solo con lo que planteo más arriba que hacer cursos específicos y generales para la difusión sino que es importante que en la mayor cantidad de materias posibles que estemos tratando dentro de nuestras mallas curriculares incorporar el concepto de desarrollo dentro de ellas es la forma de internalizarlo y la didáctica así nos invita y sin duda es el desafío más grande que tenemos es lo más complejo pero hay iniciativas que han ido aportando hacia allá. Debo mencionar no quiero aquí hacer una apología de lo que está haciendo la Universidad de Santiago que se ha comprometido con esta tarea pero debo mencionar aquí que nosotros estamos trabajando a través del Departamento de Infección Estratégica de la Universidad de Santiago de Chile en el diseño y vamos a lanzar prontamente dos cursos que nos parecen relevante mencionar en esta presentación uno que es un curso sobre agenda de desarrollo objetivo de desarrollo sostenible para los funcionarios de la universidad y otro que va a ser un curso un MOOC que es un curso abierto para lo cual contamos con la participación también de la Universidad de la Competencia de Madrid es un proyecto en conjunto que estamos desarrollando para poder dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible a nivel iberoamericano en el segundo ámbito el ámbito de la investigación es mucho lo que se puede decir yo quiero plantear esto más bien como un desafío pero creo que hay que tener cuidado porque se puede transformar una trampa la agenda de desarrollo es tan amplia que nos puede que podemos caer en la trampa de finalmente solo colocar el sello de lo de esa cual pensamos que estamos aportando sin realmente hacer un ajuste de nuestra agenda de investigación con la agenda de desarrollo creo que ahí está el desafío mayor que tenemos en los próximos años en penúltimo ámbito que quiero plantearles es el tema de la gestión en el tema de la gestión también es mucho lo que se puede decir pero básicamente lo que nosotros hemos estado trabajando ya hace un par de años y que me parece que es el camino que nosotros hemos construido en la comunidad universitaria y pensamos que es un buen camino a seguir basados en la guía de Naciones Unidas es incorporar el tema de los ODS en específico y en general la agenda de desarrollo dentro del plan estratégico institucional donde como señalaba al principio de este webinar uno de los ejes del plan 2030 el plan estratégico institucional de la Universidad Santiago 2030 es la sostenibilidad tiene cinco ejes y uno de esos es la sostenibilidad nos parece que el tema de desarrollar políticas específicas que tienen que ver con la inclusión que tiene que ver que tiene que ver también con el género con programas y nos permite también pensarlo una bajada más concreta cuáles son los programas y proyectos y para eso nosotros estamos trabajando también en materia de campo sustentable energía sostenible y otros y por último como señalábamos al principio si esto no se comunica la verdad es que se difunde poco y por tanto nosotros planteamos que los reportes de los reportes de sostenibilidad deben estar enfocados en el caso nuestro en materia de sostenibilidad y así lo hemos hecho los últimos dos años y por último respecto a la a la vinculación con el medio quiero plantear que aquí y esto aplica directamente al objetivo número número 17 está el tema de trabajo en redes de alianzas locales y la cooperación horizontal para poder llegar a implementar no solo nuestras instituciones sino que también poder aportar a otras en materia de sostenibilidad muchas gracias muchas gracias Víctor por la presentación bueno en segunda una segunda expositora Margarita Ducci ella es arquitecta de la Universidad Católica de Chile tiene un postítulo de urbanismo en la Universidad de Roma además vicerectora y decana de la Universidad Andrés Bello y también hay que decirlo con una amplia trayectoria como directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile que es una iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo Margarita te doy el espacio para tu presentación muchas gracias muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación voy a compartir entonces no sé si pasó algo raro pasó algo raro sí tienen que poner el pdf el pdf abajito donde como yo tenía un powerpoint el powerpoint solamente tienen que seleccionarlo hacia abajo ahí se ve perfecto ahí se ve perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación en primer lugar agradecerles y también felicitarles porque ustedes están muy avanzados ya y con una visión sobre el rol de las universidades en la agenda 2030 y tal como decía el prorector y como decía también en dicto recién ustedes ya han implementado este sello en la formación ya han implementado y se han unido a los campos sustentables ya tienen un modelo de gestión en torno a la sostenibilidad y hoy día quería contarles que como ustedes pertenecen a pacto global y forman parte de esta organización mostrarles un poco oportunidades donde ustedes también podrían participar y colaborar que son aquellas oportunidades que estamos en trabajo que estamos realizando con nuestras empresas socias y donde la academia es fundamental entonces contarles un poco de historia breve de cómo se formó pacto global en el año 99 con una llamada de Kofi Annan a los empresarios para participar en una mejor sociedad cosa que hoy día se hace muy evidente ante los problemas que está viviendo la humanidad la pandemia por la que todavía estamos atravesando con gran incertidumbre la crisis social la situación política la coyuntura en que estamos eligiendo una nueva presidencia formando una nueva constitución entonces se da una coyuntura donde hoy día es fundamental no solo el rol de las empresas sino el rol de la academia el rol de la sociedad civil para construir entre todos una mejor sociedad y se basa justamente pacto en cuatro ámbitos en diez principios que están en los ámbitos de derechos humanos relaciones laborales medio ambiente y anticorrupción de modo que la amplitud el espectro de temas es bastante amplio y en ese sentido trabajamos en cada uno de estos ámbitos con nuestras empresas adheridas procuramos que las empresas integren estos conceptos los trabajen al interior de sus organizaciones que adquieran mayores conocimientos que implementen mejores políticas y programas y cuando una empresa o una organización o una universidad pertenece a Pacto Global tiene la oportunidad por una parte de vincularse en las ligas internacionales dado que estamos en 160 países estamos con con redes en todos estos países con más de 13.000 empresas adheridas y otras organizaciones donde se comparten buenas prácticas donde se comparten aprendizajes donde se crean grupos de trabajo donde hay poros internacionales y especialmente en estos tiempos de pandemia cada vez más de forma remota y donde también al nivel local hay mucho intercambio y mucho compartir conocimientos ya que los niveles de desarrollo de las distintas organizaciones son muy variados nosotros tenemos una presidencia a nivel de casa matriz en Nueva York que depende directamente del secretario general de Naciones Unidas por lo tanto hay una gran relación con todas las agencias de Naciones Unidas para todos los temas mundiales y la idea es que justamente desde esta sede desde allá se entregue el conocimiento los documentos los materiales las plataformas y todo lo que puede servir a todas las redes del mundo para avanzar en materia de sostenibilidad este programa a nivel mundial también se ejecuta a nivel local en distintas instancias donde participan todas las organizaciones asociadas a la red y eso se adapta también a la condición local al estado de desarrollo local desde que en el año 2015 se lanzó la agenda 2030 que vino a reemplazar a los objetivos del milenio que como ustedes saben era apenas 8 se reemplazó por esta agenda de 17 objetivos esto fue un trabajo largo que duró 3 años con empresas con sociedad civil con academia con los países para llegar en conjunto a definir cuáles eran esas grandes temáticas en las cuales iba a abordar el mundo entero y cómo se iba a tomar una agenda común agenda la cual están comprometidos los distintos países y que deben entregar reportes de sostenibilidad una vez al año entonces cada país entrega voluntariamente un reporte donde muestran los avances también informa cómo está respecto a los indicadores de que dispone cada objetivo nosotros como pacto global tenemos un mandato de la asamblea general de naciones unidas que ese mismo año que se lanzó la agenda en diciembre de ese año se nos mandató para articular el rol del sector privado en la agenda y cómo contribuye es por eso que Chile que ha presentado ya dos informes voluntarios el 2017 y el 2019 en el 2019 propusimos justamente a la Secretaría Técnica que la representa el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile que incluyera la contribución del sector privado mediante un informe que relevara los casos y la contribución de las empresas hacia las metas que proponen los ODS también se creó un informe de la sociedad civil y de la academia para aportar también y ahora se va a hacer un informe para el 2022 así que también hay una oportunidad de participar y de trabajar en ese sentido cuando se preguntaban a las empresas y organizaciones en qué objetivos estaban trabajando la mayoría apuntó que trabajaba en lo de ese 8 y en el 5 y en el 3 sin embargo la gran mayoría de ellos de una u otra forma aportaba a los temas medioambientales que eran los más en los que más se encaminaba las empresas y las organizaciones en la agenda y cuando se les preguntaba qué obstáculos tenían para avanzar en los ODS lo más relevante fue que tenían problemas al momento de llevarlo introducirlo en toda su cadena de valores es decir con todos quienes se relaciona la empresa o la organización sean sus proveedores sean sus clientes sean las comunidades donde están instaladas sus operaciones y cuando le preguntaban qué acciones corporativas para implementar los principios medioambientales lo que más destacaba era los sistemas de gestión y las tecnologías amigables con el medioambiente mientras lo que estaba en menos desarrollo era justamente compromisos sólidos indicadores específicos de compromisos de reducción de emisiones en un determinado plazo desde que hemos estado sufriendo el COVID nosotros como Pacto Global hemos procurado acercarnos a todas las empresas y organizaciones con que estamos en contacto permanente que son nuestros asociados para poder entender mejor cómo se está enfrentando esta situación y siempre hemos observado que se coloca la persona en el centro y se toman medidas más allá de lo que determina la norma para poder asegurar condiciones de salud y de seguridad en el trabajo sin embargo la agenda 2030 se vio altamente perjudicada con el COVID el COVID hizo retroceder la agenda en una medida importante en muchos de los ODS de manera muy importante en el ODS 8 de crecimiento económico y trabajo decente por lo tanto impactó también en el 2 y en el 1 de la pobreza así como también impactó en el 5 porque afectó gravemente a la mujer en su doble rol en el hogar en el cuidado de los hijos y de los adultos mayores paralelamente a su trabajo en la educación donde no estábamos preparados para la educación remota principalmente para la educación escolar ¿verdad? donde hemos visto que el rendimiento de los escolares ha disminuido en ese sentido e impactó especialmente en el ODS 10 de las desigualdades porque por supuesto allí es donde mucho afectó en todo sentido estos impactos los estudios posteriores al COVID sitúan a Chile en el lugar 30 dentro de 165 países analizados y ahí ustedes pueden observar cuáles ODS han mejorado cuáles han disminuido y principalmente entonces vemos que los más afectados son el ODS 10 y el ODS 15 de protección de la biodiversidad donde también es algo común en toda América Latina especialmente donde este ODS quedó postergado donde veo que puede haber grandes desafíos no solamente para la sostenibilidad empresarial sino también oportunidades para la academia dado que ha habido este retroceso derivado de la crisis sanitaria social económica a nivel mundial por la que estamos atravesando en que faltan menos de 10 años para llegar a las metas al 2030 donde hemos tenido un avance muy lento en la mayoría de las metas y donde ha faltado una visión conjunta de los ODS para poder avanzar necesitamos trabajar en conjunto y allí es donde la academia creo que cumple un rol fundamental aportando conocimiento y ustedes que tienen diversas diversas especialidades diversas profesiones diversos ámbitos del saber investigación pueden contribuir muchísimo aportar conocimiento para un avance mayor en cada uno de los ODS eligiendo alguno de ellos si bien como decía Víctor la vocación como universidad está en el ODS 4 hay mucho conocimiento dentro de toda la universidad que apunta a distintos ámbitos del saber y que puede apoyar a cada uno de los ODS y después de la pandemia aparece una nueva urgencia que es justamente la crisis climática que ya estamos viendo sus impactos estamos viendo sus efectos en el mundo cierto que ha sido devastador en algunos casos con los incendios erupciones aluviones inundaciones y crisis hídrica en el caso de Chile donde vemos que debemos desafiar este problema pero también con mucho conocimiento de la ciencia y entonces el rol de las empresas es contribuir a una recuperación sostenible pero el rol de la academia es aportar conocimiento es aportar gestión y es apoyar y contribuir en ese sentido también además de su gestión interna es alentador saber que en América Latina en una encuesta de 243 compañías más de un 70% dice que sí que quiere seguir trabajando en materias de sostenibilidad a pesar de los problemas derivados de la pandemia y de la crisis económica desde el Pacto Global hemos creado una plataforma que llamamos Conecta que está en nuestra página web y que aporta conocimiento sobre cada uno de los ODS que informe información sobre los documentos estudios grupos de trabajo que existen tanto a nivel mundial como el informe voluntario de Chile respecto a cada uno de esos temas como datos estadísticos y como casos relevantes de empresas que contribuyen a los distintos ODS estamos trabajando en 10 grupos en 10 grupos de trabajo uno transversal relativo a derechos humanos y nueve relativos a distintos aspectos de la Agenda 2030 que se enfocan en distintos ODS cada uno de estos ODS está liderado por una determinada empresa está abierto a la participación de distintas empresas y por supuesto invitamos también aquí a la academia a participar para aportar conocimiento en cada uno de ellos hemos tenido para cada uno hojas de ruta como por ejemplo en el caso de derechos humanos donde hemos avanzado mucho con una matriz de riesgo que hemos publicado este año y con los procesos de debida diligencia donde hemos compartido las experiencias entre las empresas y hemos profundizado en cada uno de los aspectos en el ODS 2 donde nos hemos enfocado hacia la lucha contra la obesidad infantil y la alimentación saludable en el ODS 3 donde nos hemos enfocado a la seguridad salud y bienestar en el trabajo especialmente en los tiempos de COVID en el ODS 4 donde nos hemos enfocado principalmente al aporte de las empresas en la educación aquellas empresas que tienen fundaciones y que están realizando programas de educación en el ODS 5 en la equidad de género para contribuir a disminuir las brechas utilizar herramientas fijar índices y mejorar entonces esa equidad en el ODS 6 para que las empresas y las organizaciones puedan medir su huella de agua puedan medir su recurso hídrico y puedan eficientarlo en el ODS 8 de trabajo decente con las empresas que han querido justamente este año trabajar en lo que es empleabilidad de adultos mayores en el ODS 12 en la línea de producción y consumo responsable donde hemos trabajado en conjunto con Corfo en un diseño de modelos de negocio para la economía circular a través de capacitación durante todo el año y en una guía de producción y consumo responsable que hemos realizado con la colaboración del NUMA del Programa Nacional Unidas para el Medio Ambiente en el ODS 13 donde hemos trabajado adaptación y mitigación con un programa de pacto mundial donde las empresas se unen para llegar a no aumentar la temperatura en más de 1,5 grados Celsius al 2050 en el ODS 16 donde hemos trabajado en los canales de denuncia de las empresas y donde hemos profundizado en cada uno de ellos con entidades encargadas de cada una de esas temáticas también contamos con el Academy que es un portal donde nuestras organizaciones adheridas pueden tener clases online seguir talleres y tutoriales y conocimiento que se ofrece para las distintas temáticas de materia de sostenibilidad también contarles que estamos desarrollando tres programas de nivel mundial uno que es el Target and the Equality para la equidad de género donde participan distintas empresas y hemos realizado aquí toda una campaña con charlas para acompañar a las empresas a disminuir la brecha de género y aprender entonces a trazar esos indicadores tenemos otro programa mundial que es el Acelerador de la Ambición Climática donde lo estamos realizando entre cinco países y apunta a capacitar también a las organizaciones para poder fijar metas en cuanto a la disminución de sus gases de efecto invernadero y su carbono neutralidad bajo distintas iniciativas mundiales contarles también que este año tuve la oportunidad de participar en la COP que había sido una continuidad de la COP 25 que se había realizado en Madrid el año 2019 y se realizó este año en Glasgow y que después del informe del IPCC o panel intergubernamental de cambio climático nos alertaba sobre la urgencia de trazar metas para poder al 2050 no superar los 1,5 grados Celsius en resumen en esta COP 26 que muchos han dicho que no fue del todo satisfactoria por los acuerdos logrados sin embargo cabe mencionar que se destrabó el artículo 6 del acuerdo de París de los mercados de carbono y que se hicieron importantes avances en los acuerdos entre Estados Unidos y China en la mención de la reducción progresiva del uso del carbón si no se pudo hacer de manera absoluta en el aporte de más de 100 mil millones de dólares para apoyo a países en desarrollo en el cambio climático en el acuerdo mundial por la deforestación y así en varios acuerdos relacionados con la electromovilidad para el transporte tanto terrestre como marítimo y la aeronavegación también tenemos un programa para acompañar a las empresas y organizaciones a seguir sus avances en materia de la agenda 2030 y de cada uno de los ODS finalmente decirles que nada de esto sería posible sin la colaboración de muchas empresas organizaciones academia gobierno instituciones que permanentemente colaboramos así como con la USACH colaboramos también permanentemente y así recibimos también el apoyo de ustedes creemos que hoy en día es un tiempo colaborativo es un tiempo en que debemos trabajar en conjunto y que es la única manera de avanzar en los logros que Chile necesita así que yo creo que para la academia hoy día hay grandes oportunidades de participar no solo en su gestión y en su rol interno de comunidad de educación investigación sino que en este aspecto importante de la vehiculación con el medio en que al vincularse con otras instituciones puede aportar conocimiento puede aportar investigación y puede ayudar a avanzar justamente en esta gran agenda que es un gran desafío porque estamos muy atrasados y debemos ojalá llegar a esa lista muchas gracias muchas gracias Margarita vemos que desde el paso de la red Pacto Global hay mucha iniciativa de gran impacto que ya están desarrollando y por la cual una red que la universidad adscribe y en eso también nos pone en un camino de colaboración que sin duda vamos a tomar con responsabilidad vamos a dar el paso a la siguiente expositora porque si bien escuchó un mundo de la universidad USAT escuchamos también de la lógica más bien de la mirada empresarial también hay una mirada social y para eso está Jennifer Cabrera ella es egresada y persista en la carrera de ingeniería ambiental es parte de la vocalía estudiantil de medio ambiente y por lo más decir que en esta instancia ha permitido también promover la creación de la unidad de campo sostenible y lo que ahora estamos levantando la oficialización de la política de sostenibilidad una participación activa de parte de los estudiantes y que por eso también nos interesaba que Jennifer nos pudiera acompañar Jennifer muchas gracias sí al tiro comparto pantalla ya ya se ve sí se ve ¿verdad? si me podrían comunicar aún no aún no a ver voy al tiro ya ya ahí se ve entonces ya buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy día y a los expositores también de parte del bueno del departamento de gestión estratégica y al prorector bueno hoy día les voy a conversar respecto al rol de la universidad en la agenda 2030 pero con respecto a la experiencia estudiantil de la vocalía medio ambiente FEUSACH y cómo ésta ha podido también llevar la agenda pero de otra forma ya primero vamos a conversar un poco de la agenda 2030 y los 17 objetivos el desarrollo sostenible un poco también respecto al rol estudiantil y la sustentabilidad como quizás se movilizan ahí los estudiantes y todo el movimiento que hubo en 2019 también los proyectos que son relacionados a la vocalía medio ambiente y a la creación de la unidad de sostenibilidad de la universidad y cuarto una pequeña reflexión con respecto a los futuros profesionales ya primero que es la agenda 2030 como ya se ha conversado en 2015 193 estados miembros de la nación unida aprobaron esta agenda para el desarrollo sostenible esto nos quiere decir que queremos que las personas del planeta y la prosperidad y la paz tomen un rol central y es por esto que a través de la página de chile agenda 2030 uno puede saber y puede también descargar los informes correspondientes para saber cómo en qué estamos chile y es súper importante poder generar conocimiento y que las personas puedan también ingresar a tener una información confiable bueno también comentar respecto a qué son los objetivos del desarrollo sostenible bueno estos son objetivos a nivel mundial tienen metas específicas y bueno y van y son bien diversos o sea desde el tema económico desde el consumo responsable también desde la educación temas medioambientales que hoy en día están más que nunca y son más relevantes que es el tema del acceso o la crisis hídrica y temáticas también de acción por el clima ya y aquí es donde les vengo a hablar un poco respecto al rol estudiantil y la sustentabilidad y cómo esto se va a ir relacionando respecto a la agenda 2030 en 2015 se genera un una actualización respecto al estatuto orgánico porque nosotros somos parte de la federación de estudiantes de la universidad de santiago de chile esta es histórica hace mucho tiempo que está presente y este es el máximo organismo de representación de las y los estudiantes del USACH ya esta tiene muchos principios respecto a ser defensora del medioambiente a tener respeto y diversidad en el principio respecto a lo que debe y tiene que hacer esta federación y anticolonialista pero también tiene otros también diversos principios que va hacia el trabajo justo también hacia la transparencia respecto a las temáticas que va habiendo la federación ya también algo muy importante con respecto a esto es la vocalía nace en 2015 es la vocalía de medioambiente actualmente se llama vocalía de medioambiente y sustentabilidad esta promueve espacio de articulación y discusión para quienes conviven en la universidad y obtengan herramientas y conocimiento en temáticas ambientales nosotros formamos iniciativas grupos y organizaciones afines que pueden ser tanto interna como externamente y una red que es parte de la vocalía es la red de estudiantes por la sustentabilidad de Chile que esta genera un espacio de encuentro y promoción permanente por la sustentabilidad en el cual está constituido por delegados elegidos democráticamente por su representación estudiantil es decir que desde la vocalía una persona es representante del resuch y se ve también con todas las universidades correspondientes y organizaciones afines dentro de la resuch un poco respecto a la vocalía de medioambiente y sustentabilidad bueno que se enfoca primero tiene principios actualmente tenemos a nuestra vocal electa que es Romina Baeza de administración pública y también tiene una red de personas que bueno más que nada su equipo de trabajo que somos ingenieros ambientales y en donde también nuestros principios van muy poco respecto a a lo que está pasando actualmente tanto la crisis hídrica como el tema del feminismo por lo tanto nuestros principios siempre van a ser para la colaboración y actividades que sean representativas y democráticas respecto también a educación socioambiental ecofeminismo integración e inclusión antifascista antirracista anticapitalista trabajo cooperativo solidaridad y antipatriarcal entre nuestro alineamiento más fundamental es la integración es decir la generación de espacio de la comunidad universitaria la educación la entrega de información respecto a temáticas trabajadas y de conocimiento que genera la vocalía y la vinculación obviamente necesitamos vincularnos con nuestros entornos más cercanos pero también generar ciertas alianzas para poder cumplir ciertos objetivos bueno acá les dejo un pequeño video para que vean respecto a la vocalía y bueno una presentación también no sé si se escucha no se escucha no se escucha o ya al tiro lo vuelvo a presentar ya me esperan un poquito es que es realmente mostrarle el video así que voy a compartir o voy a compartir mejor el archivo de video para que lo puedan ver ya hola soy Romina estudiante de quinto año de la carrera de administración pública y vocal de medio ambiente de la USACH desde pequeña me prometí hacer lo que estuviera en mis manos para fomentar el cuidado y preservación de mi entorno y estoy feliz de entregar mi tiempo y disposición en ser parte de la política universitaria en torno a la sustentabilidad mi nombre es Catalina Higueras estudiante de ingeniería ambiental de la USACH actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo de título y soy participante activa de la vocalía de medio ambiente desde el año 2019 quería dejar los invitados a que este 2021 participemos juntos en las distintas actividades que tenemos planeadas de las que les vamos a ir contando por Instagram Facebook y prontamente se vienen muchas sorpresas así que eso que estén muy bien hola yo soy Carlos Carreño estudiante de ingeniería ambiental voy en tercer año y bueno llevo casi un año en la vocalía de medio ambiente y estoy muy agradecido por la oportunidad y aparte de conocer muy buenas personas muy bonitas y ha sido un agrado trabajar todo este tiempo casi el año ya en todas las actividades charlas que se han hecho y todo ha sido muy 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 ameno así que eso hola soy Jennifer Cabrera estudiante de ingeniería ambiental durante bastante tiempo he estado en la vocalía unos tres años y respecto al trabajo que se ha realizado ha sido gratificante nos ha ayudado a poder llegar a comunidades externas y poder realizar educación socioambiental activa bienvenidas a la vocalía de medio ambiente y sustentabilidad un espacio pensado para potenciar el cuidado y preservación del entorno pero también en la creación de instancias de información y difusión en temáticas relacionadas con el medio ambiente somos un grupo de estudiantes de la universidad de santiago de chile que les preocupa la realidad en la que estamos viviendo como humanidad tanto a la crisis climática pero también en nuestra institución y en las comunidades en las que habitamos no tan solo nuestro trabajo está enfocado en el medio ambiente sino que también en todos los factores que influyen en un buen vivir con nuestro entorno ya espero que le haya gustado el video ahora voy a seguir con la presentación que queda bien poquito así que voy a seguir compartiendo la pantalla en breve voy a estar exponiendo ya bueno ya vimos el video la idea era poder potenciar el video para que conocieran también los integrantes de la vocalía que la vocalía se ha bueno ha generado grandes transformaciones en nuestro país en nuestro país en nuestra universidad y que obviamente va a impactar en varios lugares con las personas que están ya uno de los proyectos más importantes que ha generado la vocalía es la creación de la unidad de sustentabilidad ya y creo que ha sido algo que se peleó desde mucho tiempo desde 2018 aproximadamente fue una demanda estudiantil en donde fuimos escuchados por parte del prorector desde bueno desde prorectoría desde también administración campus que y bueno la unidad en este caso de infraestructura en donde nos pudo colaborar respecto a al desafío que necesitaba la universidad para poder también perseguir la agenda 2030 sabemos que todos los proyectos tienen que ir instaurados hacia esa mirada por lo tanto varios de los proyectos que hoy en día conlleva la vocalía y que en 2019 y 2020 estuvo trabajando fue respecto a poder licitar el tema de contenedores inteligentes a través de Reciclach que bueno ellos son un proyecto usachino así que es muy relevante que sean parte se va a ver esto ya en 2022 cuando todos y todas los estudiantes entren ya de manera presencial también el tema de los bicicleteros la movilidad sostenible es fundamental ya que más de 18.000 personas se mueven dentro y fuera de la universidad por lo tanto es fundamental que sea participe la bicicleta había antes muchos robos con respecto a esto por lo tanto entregar esto y sacarlo de estacionamiento de los autos va a generar también que tengamos más conciencia respecto a la contaminación atmosférica y la movilidad bueno en estación central y el entorno en donde está en este caso la universidad también el proyecto ciclovías que está en diseño vamos a poder llegar en ciclovía a nuestra universidad a conectarla y que eso también es fundamental para las y los estudiantes que son parte y se movilizan en la universidad otros proyectos también que está llevando la universidad en conjunto obviamente a la vocalidad de medio ambiente es la formalización de la política de sostenibilidad actualmente se está realizando una encuesta en donde queremos poder recabar la información respecto a varias temáticas de desarrollo sostenible el objetivo principal en este caso es poder tener un compromiso institucional es decir que la universidad se haga cargo de gestión en este caso y también en la unidad yo también soy becaria de la unidad de campus sostenible estamos viendo el reporte y evaluación que hace en este caso la red campus sustentable en donde nos pueden medir también ciertos parámetros para cumplir obviamente los objetivos y bueno como último el acuerdo hace muy poco se firmó el acuerdo de producción limpia para institución de educación superior y que eso nos ayuda también a que gran parte de nuestra infraestructura o nuestra universidad tenga implementado una gestión más sostenible bueno también comentarles que de los proyectos de la vocalía en qué se enfocan actualmente hemos trabajado en igualdad de género en educación de calidad en agua limpia y sanamiento comunidades y bueno ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina y vida de ecosistemas terrestres bueno porque obviamente tenemos que trabajar en todos por igual pero estos son los más relevantes ya que como vocalía de medio ambiente necesitamos instaurar actualmente concientización respecto a la crisis climática ya por lo tanto el consumo respecto que hacemos a diario también cómo nosotros vamos a ciertos ecosistemas y cómo los impactamos y también el tema de poder instaurar infraestructura que ayude y potencie la movilidad sostenible que potencie también la recolección de los residuos y la eficiencia energética y bueno obviamente gran parte de la vocalía está con el tema de la igualdad de género nosotros tenemos nuestro principio de ecofeminismo y también la educación de calidad es decir nosotros también generamos ciertas prácticas para que los estudiantes puedan entregarnos columnas de opinión y que ahora les voy a mostrar bueno nosotros en 2020 y 2021 con la pandemia tuvimos que también generar ciertos aprendizajes que ya no podíamos hacerlo de manera presencial por lo tanto generamos una página web que es bmas usach.cl y en esta tú puedes encontrar información respecto al trabajo que ha realizado la vocalía pero también columnas de opinión de las y los estudiantes o cualquier persona que quiera hacer parte de esto publicaciones y material investigaciones que han hecho lo mismo estudiantes profesores también charlas y talleres que hemos realizado durante estos años y también una biblioteca comunitaria en donde queremos democratizar el conocimiento socioambiental pero también de temáticas de justicia ambiental de trabajo justo y obviamente siempre persiguiendo los objetivos bueno y como último una reflexión respecto al rol estudiantil de la agenda 2030 primero necesitamos promover la educación socioambiental en las y los estudiantes y el avance es el cumplimiento de los ODS es decir cada proyecto que yo realice tiene que estar obviamente cumpliendo los ODS también combatir el cambio climático desde la concientización y generación de proyectos sostenibles ya desde la universidad y desde también pequeños proyectos como movilidad cletera en su momento como sellos verde o directamente el tema de los contenedores o del reciclaje que se tiene que realizar de los residuos fue muy interesante poder instaurar esto en la universidad ya que hemos sido potenciadores a que estas prácticas se realicen también la democratización de la educación hacia las comunidades internas como externas nosotros no solamente trabajamos dentro de la universidad sino que también en conjuntos a otras organizaciones queremos estar en el territorio actualmente tenemos vinculación con la vía más cercana que es Villa Portales una histórica vía en este caso y que en realidad también queremos seguir expandiéndonos y bueno las universidades como tal y como hoy en día estamos viendo en esta charla se deben generar en este caso planes de estudio es decir un rediseño de las mallas curriculares que incentiven el desarrollo sostenible no puede ser que solamente los estudiantes de ingeniería vean esto sino que desde medicina desde humanidades desde la arquitectura todos tenemos que ser partícipes para generar un cambio y bueno como último y una reflexión como futuros profesionales ante la actual crisis climática nuestro rol más que nunca será potenciar en nuestros lugares de trabajo la sostenibilidad para mejorar así nuestra calidad de vida y la de nuestro entorno eso muchas gracias les dejo ahí las referencias muchas gracias Jennifer bueno sin duda han sido un aporte relevante para la base de la universidad de la agenda 2030 y bueno obviamente entendiendo que son las actuales y futuras generaciones que van a contribuir en esta implementación y vamos a nuestra cuarta expositora agradecemos la espera a Natalia Millana Acevedo doctora de ciencia política y relaciones internacionales máster en estudios contemporáneos en América Latina y también tiene un máster en desarrollo y ayuda internacional actualmente es académica del departamento de ciencia política y administración de la universidad confidencia de Madrid muchas gracias Natalia y te damos el espacio bueno muchas gracias a Víctor a Margarita y no tengo el nombre de ella a Jessica a Jennifer perdón a Jennifer por las disposiciones han estado muy interesantes y bueno se me escucha bien ¿no? tengo los audífonos perfecto gracias Víctor bueno como ya habéis explicado casi todo y además Víctor ya explicó la relación entre la universidad he estado pensando qué es lo que voy a decir yo al final y bueno voy a hacer un análisis crítico sobre lo que hemos visto sobre los conceptos que trabajamos sobre cómo nos posicionamos con respecto a la agenda así que simplemente voy a compartir los contenidos de la agenda y voy a explicar algunas cuestiones que me parecen importantes simplemente voy a ir aquí se ve ¿verdad? bueno no sé si se ve no se ve es que no estoy se ve vale de todas formas no creo que no voy a usar presentación voy a hacerla así mejor vamos a cambiar bien entonces bien quizá la pregunta que nos podríamos hacer para terminar esta noche es por qué estamos acá por qué estamos acá qué es lo que nos mueve a plantearnos este momento vital en el que estamos yo personalmente creo que estamos en una crisis civilizatoria creo que la crisis del COVID es una muestra de la insostenibilidad del sistema en que vivimos de las desigualdades asimétricas que nos estructuran y además creo que esta crisis no es ni la primera ni la única porque hemos construido un sistema capitalista que pone en el centro de las decisiones políticas el capital que solo ve el PIB el crecimiento como elemento indicador del progreso de las personas y el progreso de las sociedades y además hemos construido un sistema profundamente interconectado interdependiente transnacionalizado pero que al mismo tiempo que está transnacionalizado y es interdependiente es profundamente asimétrico y desigual entre países entre personas entre colectivos y además hemos construido un sistema desde mi perspectiva claro que es profundamente patriarcal profundamente racista colonialista heteronormativo es decir un sistema que se estructura sobre desigualdades y sobre hegemonías y además un sistema que tiene una narrativa cualquier poder los poderes siempre necesitan legitimidad cualquier poder necesita legitimidad y la legitimidad viene de un elemento fundamental para entender los comportamientos políticos y es que nosotros nosotras y nosotros nos construimos desde las ideas desde las visiones desde los anhelos ¿no? desde los inconscientes desde el consciente y el inconsciente de las construcciones intersubjetivas que construimos y quizá cuando hablamos de desarrollo sostenible y cuando hablamos como dice la agenda de poner en el centro el desarrollo sostenible quizá nos tendríamos que cuestionar cómo hemos construido nuestra visión del mundo de nosotras mismas de la relación con el resto y de la relación con el medio ambiente ¿no? y voy a hacer una pequeña crítica o una pequeña revisión esta idea del medio ambiente que es digamos bueno vamos a hacer sostenible este sistema para que nuestros hijos y nuestros nietos nuestras hijas y nuestras necesidades hagan sostenible puedan disfrutar de este sistema ¿no? entendiendo a la naturaleza como recursos al servicio de nuestro bienestar entendiendo que somos personas diferentes a la naturaleza que somos seres que utilizamos la naturaleza como recursos que están muertos y que tenemos que hacerlo sostenible esa concepción antropocéntrica occidentalocéntrica distamut es una cosmovisión es una forma de entender el mundo y dista mucho de otras visiones que nos dicen que de la tierra venimos y a la tierra vamos que somos parte de un ecosistema que no somos una especie superior que somos parte de una de una vida muy compleja ¿no? de que la tierra la ha llevado cientos de millones de años para construir la vida que tenemos que esa vida es extremadamente compleja ¿no? o sea para que primero los homínios pues los somos sapiens los somos sapiens como somos nosotros para que exista esa vida ha tenido que haber una serie de equilibrios y evoluciones extremadamente complejas ¿no? y con nuestra con la forma que hemos instaurado desde la revolución industrial además y con toda esa narrativa antropocéntrica occidentalocéntrica patriarcal colonial racista hemos generado hemos generado un sistema que está transformando la dimensión digamos o el proceso natural de naturaleza y ya nos dicen que estamos en un proceso del antropoceno ¿no? entonces todos estos elementos que obviamente dan para muchísimas clases o para cuestiones mucho más complejas yo creo que es importante que partamos de aquí que partamos de qué lugar estamos para hablar de la Agenda 2030 para hablar del desarrollo sostenible y para hablar de nuestro lugar porque además tengo una cruzada también personal y es el tipo de educación que hacemos en la universidad un tipo de educación muy mercantilizada competitiva racional individualizada yo me comunico con los estudiantes y con las estudiantes desde mi razón y ellos desde su razón y ahí debatimos yo creo que eso no somos nosotros yo creo que somos seres humanos que tenemos emociones que tenemos un camino personal un camino espiritual un camino racional y que todos esos elementos en la multidimensionalidad de lo que somos que somos seres humanos en su completud tenemos que integrarlo en los análisis que hacemos en la academia en la educación y en la universidad es decir creo que tenemos una cosmovisión construida desde la religión católica pasando por la modernidad hasta hoy que es profundamente contraria a la naturaleza del ser humano a la necesidad de establecer relaciones de cooperación entre las personas y a la naturaleza y al metabolismo de la madre tierra que nos acoge y creo que eso es lo que nos está llevando a una crisis civilizatoria donde toda la evidencia empírica como ya lo bien ha explicado lo ha explicado perfectamente Jennifer, Víctor, Margarita donde nos ha demostrado que el sistema es total y absolutamente insostenible ambientalmente económicamente políticamente y socialmente y que digamos el COVID es una expresión de esa insostenibilidad multidimensional de este sistema a partir de ahí cómo se posiciona la universidad la agenda y esta visión que he planteado esta visión que yo he planteado no es una visión de la agenda 2030 evidentemente es una visión poscapitalista que bebe de cosas que se han planteado del ecofeminismo del giro de colonial del buen vivir es decir de visiones posturas perspectivas que trascienden digamos las hegemonías que conocemos que es de donde he partido pero la agenda obviamente no está ahí la agenda es una agenda que plantea a mi juicio que sí parte de un diagnóstico y es que el sistema es total y absolutamente insostenible y que es necesario transformar las políticas los actores los procesos y los estados en clave de sostenibilidad que es necesario transformar las acciones que llevamos a cabo en clave de poner en el centro a las personas al planeta y a la prosperidad y en ese sentido yo creo que la agenda es a pesar de que quizá personalmente espiritualmente emocionalmente de lo que yo soy no llega a representar estas visiones que yo creo que son mucho más sabias para entender la naturaleza humana y las relaciones que tenemos con las otras personas y con los otros seres vivos que habitan en el planeta creo que la agenda es una gran noticia en el sentido que al menos desde Naciones Unidas firmado por 193 países nos plantean que es necesario avanzar hacia la transformación de todos los actores y los procesos políticos para poner en el centro el desarrollo sostenible porque si no somos capaces cosa que parece que no somos estamos abocados a unas crisis interminables y en definitiva a un colapso entonces digamos a partir de ahí a partir de ese diagnóstico que hace la agenda es un diagnóstico obviamente dentro del marco del capitalismo tiene un montón de límites pero es un diagnóstico mucho más ambicioso mucho más transformador y mucho más a mi juicio democrático que la agenda anterior el planteamiento es bueno todos los actores los estados las universidades las personas tenemos unas responsabilidades para promover ese cambio responsabilidades que tienen que ver con la promoción con poner en el centro a las personas es decir como dice la doctrina de seguridad humana que las personas podamos vivir libres de la opresión y libres del miedo que podamos tener una vida plena una vida libre que eso es un concepto filosófico complejo una vida donde podamos elegir cómo queremos vivir a quién queremos amar con quién nos queremos relacionar cómo queremos ser dice Derrida la democracia es una promesa si eso es así porque era filósofo y poeta pues es una promesa para cada una de nosotras distinta para mí la promesa de la democracia es que todos y todas tengamos un lugar seguro libres de la presión y libres del miedo para ser lo que queremos ser y yo creo que los seis primeros objetivos de la agenda van hacia ese lugar hacia la protección de las personas el segundo elemento que también nos plantea la agenda a todos los actores políticos es la protección del planeta a mi juicio es una visión antropocéntrica es decir de esta visión de que el planeta son recursos a nuestros servicios y que los tenemos que utilizar de manera sostenible yo creo que hay otra relación que tenemos que establecer con la naturaleza más real y es que cuando decimos la pérdida de biodiversidad la pérdida de especies bueno es que nosotros somos una especie ¿no? y el equilibrio que se ha dado en la naturaleza para que podamos existir pues se puede romper igual que se ha roto con otras especies entonces la agenda no plantea una relación biocéntrica una relación integral con la naturaleza pero al menos nos plantea la insostenibilidad del sistema en el que estamos ¿no? este es el segundo elemento que yo creo que es un aporte fundamental y el tercer elemento que para mí también aporta mucho la agenda tiene que ver con la paz y con la democracia bueno esto es una perspectiva más bueno todo es bastante personal lo que he comentado ¿no? digamos la protección de las personas la redistribución la protección del medio ambiente no se logra con la evolución natural del mercado ahí es necesario integrar políticas integrar actores como planteaba Margarita y Jennifer y Víctor ¿no? que transformen sus prácticas políticas porque la natural evolución del mercado no va a ir hacia la sostenibilidad ni hacia la redistribución ni hacia la equidad de género que es algo que se viene investigando desde hace mucho tiempo y por tanto necesitamos estados que puedan intervenir en las economías que puedan redistribuir que puedan proteger al planeta y a las personas y para eso necesitamos estados que se reconfiguren en clave democrática porque termino termino la presentación me quedan dos minutos con un par de cosas más porque la democracia es más que una promesa a pesar de lo que dice Derrida estamos en un momento de de crisis de las democracias liberales de aumento de la extrema derecha en todos en todos los ámbitos y todos los países que conocemos la experiencia de Chile está bastante clara en ese sentido y yo creo que eso tiene que ver con varios elementos con olas reaccionarias tiene que ver con el feminismo porque os voy a decir el patriarcado es el primer sistema de opresión y cualquier sistema totalitario cualquiera lo primero que va a estructurar es el patriarcado no hay sistemas totalitarios feministas ni el primer sistema de opresión es el patriarcado y por tanto cualquier sistema autoritario y antidemocrático va a ir contra el feminismo que plantea la disolución del patriarcado para hombres y mujeres entonces en este momento de crisis de la democracia la crisis de la democracia no solo tiene que ver con estos elementos reaccionarios identitarios ideológicos también tiene que ver con la degradación sobre todo en los países desarrollados de las clases medias y las clases medias bajas porque la democracia tiene que ser más de una promesa tiene que ser capaz de proteger a las personas de asegurarles una vida digna porque si no la idea es que la democracia no funciona para la mayoría de la ciudadanía sino que genera instituciones que sistemáticamente reproducen privilegios y reproducen desigualdades y la democracia sí que necesita una legitimidad y la legitimidad que necesita la democracia es la ciudadanía es la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en este momento estamos en una crisis en la democracia liberal una crisis de los modelos de representación política una reducción de la confianza en la democracia en todas las instituciones democráticas en todos los países digamos occidentales y yo creo que en ese sentido la agenda sí que apuesta digamos por la reconfiguración del Estado en clave democrática entonces cada uno de los actores que estamos aquí las universidades los profesores los estudiantes las empresas tenemos una responsabilidad en la promoción del desarrollo sostenible y yo voy a terminar con esto como dijo Víctor al principio de su presentación yo creo que uno de los elementos fundamentales es el trabajo por la creación de una conciencia crítica por trabajar con los estudiantes y las estudiantes en visiones de un mundo más humano más cooperativo una relación diferente con la naturaleza y con los otros seres que nos que nos trae con los que compartimos y también la oportunidad de utilizar la agenda como un espacio emancipador como un espacio de cuestionamiento crítico de cómo hemos construido lo que hemos construido de cómo hemos construido un sistema extremadamente competitivo productivo yo lo veo mis estudiantes que generan muchísimo sufrimiento en cómo nos incorporamos como seres humanos que somos emoción somos espíritu somos cuerpo y somos razón no sólo razón productividad y competencia y creo que la construcción integrar eso transversalmente como planteaba Víctor creo que es una además de todo lo demás que él ya dijo y lo voy a repetir creo que es una oportunidad para para nosotros que nos da la agenda 2030 así que muchas gracias creo que no me excedí de tiempo super bien Natalia gracias por la mirada crítica y a la vez también poder reconocer un diagnóstico que hace la OES una carta de navegación para todos los actores que nos llamamos a poder contribuir han llegado algunas preguntas vamos vamos a a escoger algunas de ellas las que no podamos las vamos a poder responder a través de un informe pero en honor al tiempo vamos a poder escoger unas tres preguntas a nuestro espositorio faltamos con la primera Tomás Danerí dice ¿qué rol considera debería tomar Chile y la implementación de la agenda 2030 en la región? Margarita ¿podría digamos aportar en esta pregunta? está en silencio ¿hay que ahí? ¿todavía no? a ver ahí después de la después de la visión de Natalia creo que es muy importante continuar esa reflexión que nos ha dado Natalia que me pareció fantástico Natalia que lo hayas hecho sin presentaciones mucho más expresivo mucho más desde el corazón creo yo y creo que más allá del gobierno turno nosotros tenemos que mirar estos temas como compromisos de Estado compromisos permanentes de los países somos una sociedad que evolucionamos podemos tener un gobierno podemos tener otro podemos tener una constitución podemos tener otra pero en definitiva debe haber compromisos de Estado y en ese sentido la agenda 2030 es un compromiso de Estado por ejemplo Chile ya está comprometido para entregar un avance el año 2022 y cualquiera que sea el gobierno que llegue que estamos próximos ya a elecciones tendrá que asumir ese rol tendrá que mostrar los avances y tendrá que establecer políticas y programas yo creo que Chile si bien ha salido súper bien calificado en los estudios bueno mal de muchos verdad es un consuelo para otros porque no no estamos tan avanzados sin embargo cuando nos comparamos en América Latina como resultado nos ponen primeros en el ranking en avance en la agencia en la agenda ODS nos pone por ejemplo Colombia en su estudio antes de la pandemia en la Universidad de Los Andes nos pone en el primer lugar nos pone después la Universidad de Cambridge en el lugar 30 ¿no es cierto? de 165 países es una buena posición pero eso no quiere decir que estemos bien creo que falta muchísimo por hacer ahora Chile en algunos aspectos por ejemplo yo creo que Chile cuando tuvo la presidencia de la COP25 que duró hasta ahora impulsó varios aspectos medioambientales y creo que en ese sentido puede dar cuenta y puede seguir impulsando temas medioambientales con esa experiencia porque Chile fue uno de los primeros cinco países en presentar en sus NDC o contribuciones nacionales determinadas que son las metas que tiene que entregar cada país respecto a sus emisiones y las fechas en que va a cumplir las etapas ¿verdad? Chile puso en práctica una estrategia climática de largo plazo un proceso de transición justa una ley REP que viene incluso desde el gobierno anterior que se ha ido desarrollando un proceso de electromovilidad en el transporte público entonces hay varios aspectos por ejemplo en el tema medioambiental que atañen principalmente a lo de S13 y toca a lo de S12 también en la economía circular que por ejemplo Chile podría continuar siendo un líder ahí perfeccionando políticas programas y movilizando también la agenda en América Latina yo creo que ahí por ejemplo en el tema de pobreza también Chile ha tenido un tema de la medición de la pobreza multidimensional que es una medición distinta a la que hacen otros países porque aborda también no solo la pobreza propiamente tal y el ingreso de la familia mensual sino que aborda el acceso a la educación el acceso a la salud la integración social el acceso a la vivienda y otros aspectos entonces es también un conocimiento que puede aportar también a otros países especialmente en América Latina para una medición de la pobreza con el mismo estándar por ejemplo ahí hay dos casos que a mí me parecen bastante relevantes podría haber muchos otros por supuesto muchas gracias Margarita por la respuesta tenemos otras preguntas Matías si nos ayudas con la siguiente pregunta me parece que es para puede ser también para Víctor y para Natalia ¿cómo proyectan desde su institución el trabajo en la agenda 2030 considerando el impacto de la pandemia que aún no termina? ¿se gusta Natalia podemos partir con con la universidad que tú representas? Bueno claro la la pandemia ha desvirtuado todo el trabajo que se ha hecho de la agenda a partir de 2020 de hecho nosotros estamos haciendo una investigación por ejemplo sobre la implementación de la agenda en varios países y yo hice el caso de Uruguay y evidentemente no se puede analizar en la pandemia entonces yo creo que que en términos yo creo que aquí hay un gran riesgo grandísimo riesgo por parte de la agenda que es la tendencia a la tecnocratización ¿no? es decir decir que la agenda es una cuestión de mecanismos de instrumentos de indicadores y entender la agenda como procesos tecnocráticos y la agenda no es un tema tecnocrático por el desarrollo sostenible es un tema de poder y es un problema político ¿no? es un conflicto político que tiene que ver con las estructuras de poder y con los conflictos que o sea si yo voy a poner en el centro el desarrollo sostenible voy a descentrar otras cuestiones que ya están en el centro de este sistema y por lo tanto voy a tener un conflicto entonces lo digo esto porque claro si entendemos que el avance en la agenda es ver los indicadores es ver si hay instrumentos es ver eso yo creo que eso desvirtúa un poco este proceso entonces desde la perspectiva de los mecanismos de los indicadores sí que ha habido un retroceso brutal con lo que respecta a la pandemia no solo porque los indicadores que tienen que ver con la protección de las personas sean lo que mencionaba margarita hace un rato el de la desigualdad se han digamos han experimentado caídas sino porque los procesos de gobernanza para implementar la agenda también se han parado en los países ahora también podemos ver pero esto ya es más capaz que es más naif lo que voy a plantear ver que la pandemia lo que está poniendo en evidencia es no solo la insostenibilidad del sistema sino la propia naturaleza humana que somos cuerpos frágiles somos seres vulnerables somos seres interdependientes que dependemos de los otros y de las otras para sobrevivir eso nos hemos enterado nos hemos acordado de esa con la pandemia y en realidad todas las políticas y los programas para luchar contra la pandemia para proteger a las personas para promover la salud pública para proteger a las personas más del desempleo en realidad son políticas que tienen que ver con el desarrollo sostenible y de agenda entonces no son tan digamos no es tan tan en contradicción como en principio uno vería cuando hace el análisis Muchas gracias Natalia y Vitor desde la UNSAT ¿cuáles son digamos estas medidas para fortalecer nuestra alianza? Sí primero también comparto con con Margarita que escuchar Natalia te colocan otra dimensión de la discusión también y eso siempre es bueno quiero aprovechar el momento de contarles que con Natalia compartimos un programa de máster que de hecho es un magistrado en cooperación internacional y políticas públicas para la agenda de desarrollo 2030 y que es un programa en conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago y no que somos compañeros que somos compañeros somos compañeritos sí entonces y esto es interesante porque la apuesta aquí y respondiendo la pregunta era efectivamente nos hicimos esa pregunta ¿no? cómo efectivamente nosotros proyectábamos el trabajo de las instituciones a propósito de de la pandemia nosotros veníamos trabajando este tema hace mucho rato digamos hace varios años y estábamos todos listos todos dispuestos y viene la pandemia y nos sucede que el proyecto estaba bueno en cuestión y dijimos bueno hagamos lo que hay que hacer y lo hacemos online y empezamos el año pasado que nos fue estupendamente bien porque eso permitió que ingresara gente al programa de toda Latinoamérica ¿no? y con esto también tomo parte de la pregunta que se hacía antes el tema de cuál es el rol que deberíamos jugar los liderazgos se van se van desarrollando en función de de los compromisos que uno va asumiendo y de cómo va respondiendo esos compromisos también yo creo que ahí más que buscar un liderazgo lo que yo buscaría son acciones que nos permitan en el presente inmediato dar cuenta de una decisión institucional que fue ser un aporte en los próximos 10 años la pregunta que nos hicimos nosotros en su momento cuando estábamos desarrollando el plan de estrategia institucional era cómo nosotros nos vemos en 10 años más cuando estemos expuestos en 10 años más y miremos hacia atrás qué queremos ver queremos ver que ese camino que iniciamos en el 2020 nos llevó hasta un lugar donde estábamos aportando donde estábamos contribuyendo y ahí comenzamos un trabajo en varias dimensiones una de esas fue el desarrollo del programa de formación como el magistrado que tenemos con la computense ahora los programas abiertos a la comunidad universitaria otros abiertos a la comunidad iberoamericana y yo creo que ahí hay una hay una una apuesta una apuesta institucional que debe ser en alianza con otros y yo creo que ahí está el desafío también independiente de la pandemia yo creo que la pandemia así como trae un montón de cosas malas también trae cosas buenas y creo que hay que reconocerlas abrazarlas y utilizarlas y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos la oportunidad digo nosotros Chile digo nosotros las universidades digo nosotros los que nos interesa este tema digo nosotros los que nos sentimos llamados y convocados por la agenda de desarrollo sostenible la agenda y es una de las cosas maravillosas es de todo y no es de nadie nadie puede decir esto es mío yo soy el líder absoluto porque algunos van a liderar un tema otros en otro o sea si aquí no ponemos la generosidad por delante la verdad es que no vamos a poder avanzar en términos sustantivos y nos vamos a ver frustrados institucionalmente personalmente y sin duda el mundo se ha de frustrado en 10 años más cuando hagamos una evaluación de la agenda digamos cuánto hemos avanzado o retrocedido entonces la proyección que yo veo ahora para no esquivar la pregunta desde la universidad de Santiago efectivamente es cumpliendo su plan estratégico constitucional que definimos el año 2019 para comenzar el 2020 al 2030 si nosotros respondemos sistemáticamente a esos objetivos que nos trazamos yo creo que nosotros vamos a poder hacer un aporte sustantivo es por eso que yo no lo dije en la presentación pero Margarita lo contó nosotros nos hicimos parte ahora del pacto global en el entendido de que tenemos que asociarnos con otros para conseguir los objetivos que buscamos en nuestro plan estratégico gracias muchas muchas gracias Víctor y bueno más bien no llegar a una pregunta a Jennifer sino que puras felicitaciones y por la misma felicitación darte un espacio para que puedas darle un comentario final de lo que hemos escuchado y así poder ir concluyendo esta actividad Jennifer ya muchas gracias por la invitación nuevamente bueno como vocalía creemos que es fundamental que las y los estudiantes los funcionarios los trabajadores sean parte de la nueva política de sostenibilidad en donde nos vamos a comprometer sabemos que tenemos el PEI pero necesitamos también generar compromiso en la gestión ambiental en la gestión también en temática hacia el desarrollo de talleres o cursos hacia la transversal hacia los estudiantes y obviamente se está viendo acá que se va a realizar y también que la lucha y la crisis climática sigue que tenemos que seguir siendo más conscientes con respecto al consumo que tenemos y también hacia las decisiones y la ética que tomamos en nuestros lugares de trabajo o los lugares en donde pertenecemos creo que eso es fundamental ya que claro tenemos que hacer cosas como academia pero también nosotros mismos con todo el tema presidencial que tenemos ahora con el tema también de la convención constitucional es fundamental que podamos también ser conscientes de nuestro entorno y como decía Natalia también cuestionarnos cuestionarnos el quehacer diario y cuestionarnos también en el sistema en el que estamos eso así que invitados todos más que votar es obviamente a las presidenciales también es a que contesten la encuesta sean parte de este proceso porque así vamos a tener un campus sostenible y un campus para todas todos y todos muchas gracias Jennifer y bueno con estos comentarios poder también finalizar esta actividad agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron desde el mundo de la academia desde el sector empresarial que tiene altas perspectivas y desafíos desde el mundo social creemos que en conjunto podemos aportar más decididamente lo que es la agenda 2030 reflexionando criticando pero también construyendo y tenemos un largo camino en la cual tenemos que encontrarnos abrazarnos como dijeron por ahí cooperar y para poder llegar finalmente a estos objetivos que nos desafían a nivel planetario muchas gracias a todos los que pudieron asistir y nos vemos en una próxima oportunidad gracias adiós muchas gracias gracias adiós buenas noches una dana chau gracias gracias Gracias.